César Chávez Jr., así que no perdamos más tiempo. Adelante, David, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Jorge, un saludo con mucho gusto. Muy buena noche también para Juan Manuel Márquez allá en el estudio. Aquí estamos, lo que era una tarde cadurosa. Se ha convertido en una noche fría, muy fría, aquí en Carson, California. La primera, la segunda derrota en la carrera de Chávez y la primera caída, la primera derrota por knockout. Cuando termina la pelea, la gente se molesta mucho. Se tiraron algunas cosas sobre el cuadrilátero. Mucha gente realmente molesta porque pensaba que Chávez podía dar más en el combate. O venían con la intención de ver ganar a Julio César Chávez. Y después en el vestidor, tuve oportunidad de atestiguar dos detalles para comentarlos. Uno, Chávez Jr. platicando con Al Heyman, el representante, el nuevo promotor, donde prácticamente le ofrecía una disculpa por la actuación que tuvo hoy. Y le decía que no podía pelear en ese peso, que no tenía la suficiente fortaleza en los puños para poder disparar golpes y poder sentirse cómodo en esa división. Y Heyman lo entendió, le dijo que esto es el deporte, le dijo que se tranquilizara. Y en ese momento llamó a Chávez Papá, al Heyman, y le preguntó a Chávez Papá directamente ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que recomienda usted, señor? Y Chávez Papá le contestó, mi hijo no puede pelear en sí, mi completo. Fue un absurdo subir hasta este límite porque él no tiene la fortaleza para pelear con gente mucho más alta, pesada y acostumbrada a este peso. Eso ocurrió con Al Heyman ahí en vestidores. Y después la gran lucha de Chávez era con el médico de la Comisión de California que quería llevarse a Chávez en ambulancia. Lo cual finalmente sucedió, Chávez quería llevarse en el automóvil particular. Decía que la prensa haría demasiado eco de eso. Pero la Comisión de California dijo en la ambulancia y se fue en la ambulancia para ser revisado. Hoy Jorge Eduardo queda claro, y lo advertí a Juan Manuel Márquez un poquito más temprano era un riesgo, tomó un riesgo y al final el riesgo no le salió. Hoy Chávez perdió lo último que tenía, la mandíbula. Porque la mandíbula había evitado, su poderosa mandíbula había evitado sin duda alguna que en otros combates fuese a la lona. Y hoy la perdió, perdió la mandíbula. Y me parece también que hoy Jorge Eduardo fuimos testigos de una acumulación de errores en la carrera de Julio C. Archávez. Hablé con Abel Sánchez, por ejemplo, el manager de Gennady Golovkin, que estaba por ahí, el campeón del mundo. Y me decía Abel que lo vio ayer en el pesaje muy débil. Y que sí bajó de peso, pero el problema fue el tiempo que tardó en bajar de peso. El tiempo tan corto, no hubo un trabajo apropiado. Y después de la pelea, también el preparador de Fonfara me lo dijo, seguramente Chávez pesó más, porque él no quiso pesarse oficialmente ante la báscula de Showtime, pero seguramente pesó más que el boxeador polaco. Y no tenía la fortaleza de Fonfara en el cuadrilátero. Me queda claro que un boxeador, y lo sabe muy bien Juan Manuel, un boxeador que no tiene disciplina, un boxeador que no controla su peso, difícilmente controla su destino encima del cuadrilátero. Chávez debe replantearse a fondo qué es lo que quiere hacer. Primero, con su vida, y después con su carrera boxística. Porque lo de hoy, me parece que ha tocado fondo. Hoy tiene que tomar una decisión. Él, en este deporte, no es que te hagan un gol, no es que te metan en una carrera, no es que pierdas por puntos. Aquí pones en riesgo tu vida. Y un último detalle. Al momento de la detención del combate, hubo dos voces que pidieron detener la pelea. Chávez Jr. no quería detener la pelea. Una fue Gusen, el entrenador, el manager, en este caso uno de los tantos managers que ha tenido la carrera de Chávez. Y el otro fue Chávez, papá, que brincó desde ringside y dijo, se acabó, se acabó. No va más esto. No más castigo. No más daño. Así que, me parece, Jorge Eduardo, que es tiempo de que él reflexione y que en realidad nos diga a Chávez Jr. qué quiere hacer con su carrera. Porque esto, como lo dijo hace un instante Juan Manuel, no es un juego. Así es, David. No se puede engañar. Así mismo, Julio César Chávez Jr. sufrió una dura derrota esta noche en Carson, California. Y lo más preocupante de todo es que lo hace ante un rival peligroso. Sí, pero honestamente, pues ahí a la mitad en la división, David, ni siquiera es la élite del boxeo. Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Yo no sé, finalmente, hay muchas cosas anómalas, raras en la carrera de Chávez Jr. Y mucha gente sabe muy bien en el boxeo que las peleas se ganan abajo del ring, no se ganan encima del ring. Y ahí está el problema. Sigue existiendo desorden, sigue existiendo anarquía. No puede ser que él tenga su campo de entrenamiento, por favor, su gimnasio en su casa. Él es el que decide a qué hora se entrena, a qué hora se corre, a qué hora se come. No hay ni un manager que le diga, Julio, hoy se hace esto. Julio, mañana se hace aquello. Tienes que disciplinarte, tienes que trabajar. Él no lo quiere así. El papá le pedía eso, le decía, mira, hijo, tienes que ser un boxeador de tiempo completo. ¿Qué hizo? Apartó al papá de la esquina. Y han tenido muchos managers. ¿Qué pasó con Freddy Roach? Freddy Roach dijo, yo no voy más con él. Yo me acuerdo de aquella escena con Freddy Roach, con el reloj en la mano, esperándolo a que llegara a entrenar. Y no llegaba a entrenar. Si no hay disciplina en esa profesión, Jorge Eduardo, cada vez que subas al ring, te juegas la vida. Sí, no hay duda de eso. Tiene que replantearse muchas cosas. Julio César Chávez Jr. tiene que tomar esto en serio. Y se le pasa el tren. Se acercan los 30 años en su vida personal. Y esto es un deporte de jóvenes. Ya veremos entonces hacia dónde apunta la carrera de Julio César Chávez Jr. Tiene que bajar de peso. El sufrimiento estaba garantizado por la ausencia de actividad en los últimos 13 meses. Y el sufrimiento va a seguir, David, porque pelear en 168 libras, pues también implica ese sufrimiento corporal para Julio César Chávez Jr. Normalmente él era el más grande, el más pesado, y de alguna manera con la mandíbula ayudaba a salir del problema. Tenía éxito. Ahora fue el pequeño, no aguantó su mandíbula, tiene que regresar a la división inferior, y seguramente para enfrentar a peleadores con menos nivel, David, porque ahora la plática de los Ward, de los Froch, de los Golovkin, parece una broma. De acuerdo, de acuerdo contigo. Y me tocó también presenciar el vestidor. Como Chávez Papá le decía, tienes que tirar más jab. El jab es fundamental para cualquier boxeador. Hay momentos, le explicaba Chávez Papá a él, en que te alejas, te vas de la pelea. No puedes poner la cara por delante y bajar los puños, y decir pégame y pégame y pégame, porque finalmente en este deporte el que más pega golpes, va a ganar la pelea. Y finalmente llegó alguien, como dices tú, más pesado, en su división, joven, como Andrés Fanfara, y lo llevó a la lona. Tiene que corregir muchas cosas. Tiene que tener un manager que le enseñe, que le guíe, que le dé consejos, y que él le haga caso, sobre todo. Y tiene que tener disciplina para poder bajar de peso, y no llegar tan mal a esta pelea. El otro día, de broma, entre broma y broma, me comentaba, a lo mejor mi siguiente pelea la hago en la división de los completos, ya soy tan cerca. Bueno, por Dios, la disciplina para mantener un peso. Un boxeador siempre intenta estar en el peso mínimo para aprovechar más su poder de puños. ¿Qué no le entró en la cabeza a nadie? Que cuando subía de peso, iba a bajar en condición de poder. Eso lo sabe cualquier persona que esté dentro del boxeo. Y parece que Chávez lo ignoró. Lamentable, muy lamentable lo que pasó con su carrera. Y me parece que, insisto, tendrá que sentarse a charlar con la almohada. Tiene una niña muy bonita, Julia. Tiene dinero. Tiene una esposa que lo quiere, que es Frida. Tiene a su familia, a su mamá, a su papá. Tiene que replantearse las cosas. Porque esto del boxeo, insisto, la frase de la noche la dio Juan Manuel Márquez. Esto no es un juego. David, muchas gracias. Buenas noches y nos encontramos pronto. Saludos, saludos, Jorge Eduardo. Un abrazo, Juan Manuel, para allá. Claro que sí. Ahí está David Feitelson, nuestro compañero con el reporte desde Carson, California. Muy cerquita de Julio César Chávez Jr. que vive este drama, este sábado por la noche, luego de caer ante André y Fanfar. Gracias por ver el video.